Dr. George, Podiólogos Profesionales, presenta Nosotros pensamos que no hay nada para nosotros, para sentirnos a gusto, ya nos enfadamos del desayuno, de la cena, qué tenemos que hacer, necesito estar en forma, no decir es que estoy gordo, no, lo que tenemos que decir que tenemos que estar en forma totalmente con nuestro cuerpo, con nuestra salud también. Bien, toda la gente puede participar con esta entrevista que voy a tener totalmente para todos ustedes, el adulto mayor, los jóvenes, todos, todos pueden participar y además, bueno, pues, tener en mente que lo que yo les voy a presentar es para estar en forma y en salud totalmente. Saludamos a los controles, hola Cesarinho, bienvenido, ya regresaste en la computadora, en la cámara, en todo, mi todo totalmente, mi productor, mi asistente que siempre viene guapísimo totalmente para llevar a cabo este programa de Arriba Corazones. Estamos listos y preparados, les recuerdo, nuestro WhatsApp 17 400 906, teléfono de cabina 33 38 13 13 55, plataforma de redes sociales, entonces prepárese, alístese porque comenzamos. ¿Quién es nuestro invitado de honor el día de hoy? Nuestro invitado de hoy, Ricardo Labastida, quien afirma, los buenos días no se dan, se hacen. Es el abogado que dejó su despacho por mejorar su calidad de vida y por emprender algo que puede hacer que tú mejores tu calidad de vida y si quieres, te vuelvas un emprendedor que amará lo que hace. Desde hace 10 años, comparte el sistema de nutrición y hoy ya consiguió el impacto positivo en 8 países y va por 100, pero requiere más equipo para lograrlo y tú puedes ser parte de Vibri, nuestro invitado de hoy, Ricardo Labastida. Vivir es Vibri, con Ricardo Labastida, presenta. Bravo, Ricardo Labastida, hoy aquí en Arriba Corazones. Les voy a decir una cosa, bueno, él también lo vamos a entrevistar para el podcast, pero tengo muchos años en conocerlo desde que se inició en Vibri, hace 10 años creo, ahorita va a platicarlo Ricardo. Y me da de veras felicidad, estoy muy contenta de estar nuevamente con él, platicando de todos sus logros, de todo lo que ha hecho y cuando las cosas se hacen bien, continúas con estos logros y firmes totalmente. Hola Ricardo. Hola Cecil. Hola mi muñeco, guapísimo. No, hombre, qué puedo decirte, mira nomás un sol ante mí, destellas de lo radiante que eres. Tú también mi muñeco, porque eres una persona que traes felicidad para el público, traes salud para el público sobre todo, que eso es bien importante, que estamos ansiosos de esto, ya que hemos pasado, el año pasado fue una revolución, enero también, pero febrero hay que empezar, hay que empezar a querer más nuestro cuerpo sobre todo. Febrero, febrero, mes de arriba corazones, exactamente, febrero, mes de arriba corazones, digo yo, realmente nunca es tarde para empezar y menos para empezar por ti, qué sería la vida si el día de hoy te dijeran ya no va a haber alguien que te diga qué tienes que hacer, qué tienes que levantarte, qué tienes que ir a trabajar, qué tienes que hacer esto por tu salud, ya no hay nadie más, que no hubiera nadie que te dijera que tienes que hacer algo por ti, olvídalo. Fíjate, ya no va a haber esa vocecita que yo le llamo Pepe Grillo, que te dice tienes que, tienes que, ya no hay nadie, ningún tercero, solamente tú, qué sucedería si te das cuenta que el único responsable por actuar eres tú. Eres tú. Y eso es quererte, por eso me encanta estar aquí en arriba corazones, porque es querernos nosotros para poder salir adelante con los otros y eso es precisamente parte de lo que yo me he dado cuenta a lo largo de, como bien dices, ya casi diez años. Qué bárbaro. Diez años de mover el bote, diez años de mover el bote, no cansarme y seguir compartiendo esto. Y de veras ya se te creó, tic. Ya, ya se me hizo hábito, ya. Hábito totalmente. Un hábito, un hábito, un hábito mueve, si un aleteo de las mariposas puede provocar un huracán del otro lado del mundo, que puede hacer un solo hábito en tu vida. O sea, eso es lo que me he dado cuenta. He visto transformaciones impresionantes a lo largo de estos diez años. En lo personal me ha cambiado la vida bastante para bonito y por eso sigo en pie de compartir esto, Ceci. Pues yo te quiero felicitar porque el jueves que estuvimos platicando ahí en las instalaciones, conocí gente muy importante, señores ya adultos mayores que están con la camiseta al cien por ciento trabajando acelerados. Llegó este señor, ¿cómo se llama? El que saludamos ahí en la caja. Guillermo. Guillermo, que bajó ¿cuántos kilos? Pues tiene aproximadamente quince kilos. Quince kilos, me dice, mire señora, mire señora, qué bien me siento, qué a gusto, soy feliz, como que te cambia el carácter, te cambia la manera de ser en un momento dado, de querer hacer ejercicio, que estás alimentándote perfectamente bien y lo mejor de todo, que Vibri está presente con nosotros aquí en la zona metropolitana también. Sí, definitivamente, Ceci, tener una herramienta, yo le digo, o sea, esto no es magia, es una herramienta, pero una herramienta que muchos dicen conocer, más sin embargo, no es de conocerla de oídas, es de probarla. Exacto. Una vez que la pruebas, lo compruebas y te das cuenta que lo que se habla es una realidad y eso es lo que le sucede a todo aquel que se atreve a probarlo y eso es a lo que, pues eso es lo que me ha hecho mantenerme ya ocho países, Ceci. Qué barbaridad. Ocho países en casi diez años, o sea, vamos a un momento, la pandemia no nos detuvo, nos ayudó a darnos cuenta de que lo importante es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera hay que estar y eso es lo que nosotros estamos logrando, que las personas se den cuenta que hay que cuidar lo que tenemos, la vida. La vida, tu cuerpo totalmente, porque como tú dices, nadie, nadie te va a decir cómo está tu cuerpo más que tú. Claro, y fíjate que nadie te va a decir cómo está tu cuerpo más que tú, tú sabes perfectamente cómo te sientes, pero más que nada, Vibri va más allá de eso, yo los reto a que incluso a ver qué dice su sangre de ustedes, o sea, que se hagan exámenes antes de y después de, y la sangre habla, a ver qué dice tu sangre. Exactamente. Porque el colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, todo eso va mermándote la calidad de vida y te va privando de todos esos sueños que tú puedes llegar a tener y que el día de mañana dices, no, eran sueños, ya no son alcanzables. Entonces, ¿cómo viste a Guillermo? No, no, excelente, excelente, con mucha energía. Con toda la energía de cumplir no nomás las metas que tenía, sino más, y a eso venimos, a dar lo mejor de nosotros, eso es lo que estamos haciendo, Ceci. Entonces, venimos a darle a conocer a nuestro público, estás aquí para invitarlos a que se unan a Vibri. Sí, por supuesto, yo los invito, mira, muchas personas me dicen, yo no me quiero unir a nada, yo ya estoy feliz con lo que estoy, perfecto, puedes estar mejor, pregúntatelo. Si tú consideras que puedes estar mejor y hacer algo por ti, entonces búscalo, porque vamos a probar con tan solo 10 días que puedes tener una mejor calidad de vida. Si en esos 10 días yo no mejoro tu forma de sentirte, de condición, incluso tu peso, entonces me reclamas y te hago reembolso casi completo al 100%. Sí, mira, con 10 años de experiencia me atrevo a decir que de verdad te lo firmo y te lo garantizo por escrito. Por escrito. Si tú haces las cosas que yo te digo que tienes que hacer, tu vida va a mejorar y un pequeño paso que haces hacia adelante te va a llevar a un mejor destino. Si ya después decides seguir y continuar, como lo hemos hecho ya muchos, ya somos más de pues miles, miles de testimonios que lo decimos y lo comprobamos y lo constatamos. Entonces, un pequeño cambio te va a hacer ver la vida de otra manera. De otra manera. Así es. Sí, es cierto. Sí. Es lo que nos hace falta desintoxicarnos, estar bien, cambiar tus hábitos de alimentación, sobre todo. Saber que sí se puede. La cena, que todo se puede. Oye, hablando de saber que sí se puede, muchas personas, estoy seguro que detrás de este micrófono me están escuchando muchísimos que se han propuesto bajar de peso y que dicen este año sí voy a bajar de peso. Y cuántos de todos los que se lo proponen lo logran, pero no es porque no quieran, es porque no han encontrado una herramienta eficaz que los nutra y que además les ayude a tener una buena salud. Porque no es lo mismo ponerte a dieta sin una buena nutrición que ponerte a dieta y nutrirte mejor que antes. Eso es lo que hacemos nosotros, es porque hablando de propósitos, si tú te propones perder un kilo, fíjate, un kilo, equivale a perder siete mil setecientas calorías. Para todos aquellos que no saben qué es siete mil setecientas calorías, eso es el equivalente a un kilo de peso en tu cuerpo, siete mil setecientas calorías. Si tú quieres privarte de tener un kilo en tu cuerpo, hay gente que quiere quitarse veinte, treinta, cuarenta y se puede, pero tienen que multiplicar por siete mil setecientas calorías. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio, Ceci, y te has puesto en la elíptica o en la bicicleta o en la caminadora y dices voy a bajar de peso quemando calorías? Y pasa una hora de ejercicio y en el cuadrito de la esquema de calorías nada más dice doscientas cincuenta calorías en una hora. Exacto. Multiplica doscientas cincuenta para llegar a siete mil setecientas. ¡No! ¡Qué barbaridad! Pero lo peor, ¿qué haces después de que haces tu ejercicio? ¿Qué te da hambre? Hambre. Sales como león y dices me lo merezco y el problema es que las calorías que le quitaste, ¿qué crees? Pues las recupero. Pues rápido las recuperas, ¿por qué? Porque te vas y te mereces a ti comer más de lo que debiste, de lo que quemaste. ¿Cuál es la clave, Ceci? Está muy fácil. Vamos. Está muy sencillo. Son matemáticas. Matemáticamente hablando, Pitágoras no se equivoca. Y todos los que me estén escuchando, hagan esta suma. ¿Cuántas calorías le ponen a su cuerpo al día? Tienen que saber cuántas calorías están metiendo en su cuerpo y cuántas están quemando. El promedio por la Organización Mundial de la Salud dice que con 1300 calorías que tuvieras en tu cuerpo, de buena nutrición, son suficientes para subsistir y estar en orden. En orden. Lo que le metas de más que no lo quemes, se te va a quedar. Y ahora te pregunto, cuando has ido al cine y te dicen, ¿quiere un combo de palomitas, refrescos y nachos? Y te dicen, ¿lo quiere por cinco pesos el grande? ¿Qué dices todos? Todos que sí. Pues claro, por cinco pesos, grande. ¿Cierto o falso? Es más, vas a comer a un lugar de comida rápida y te dicen, ¿el combo lo quiere grande por cinco pesos más? Claro, ¿cómo voy a desperdiciar el triple de papas y el triple de refrescos? O vas a comerte una nieve y te ponen que por tres pesos te comes la grande. Copa. No la mediana. El precio que pagas ahí, no es lo que pagas en pesos, es lo que pagas a la hora de que lo metes en tu cuerpo. De calorías. Y entonces a la hora de sacarlo. Por eso Vibri es una herramienta eficaz, que funciona y que vengo a invitar a todos tus radioescuchas y a todos los que nos ven ahora en las redes sociales. En las redes sociales. En tantos lugares que se difunde esto, es así de bonito que es la tecnología. A todo aquel que ve este mensaje, no es por casualidad, es porque toca. Y cuando toca y tú estás buscando algo, yo digo que cuando te laten... Es porque el corazón está cerca. Y lo que haces de corazón, lo haces bien. Si tú quieres realmente mejorar tu calidad de vida, hacer algo por ti, date la oportunidad de probar esta herramienta que te va a ayudar a bajar miles de calorías por día. Por día. Por día, Ceci, te lo garantizo por escrito. Perfecto. Y no te voy a desnutrir en lo absoluto, al contrario, te lo firmo. Vas a estar más nutrido que nunca con este sistema. Perfecto. Perfecto. ¿Este sistema es para toda la familia? Para toda la familia. Esto es bien importante. Sí. Sí, fíjate que puede ser que nos esté escuchando incluso alguien, una mujer que está embarazada. Y para las mujeres embarazadas, con esto te digo todo. Una mujer embarazada puede tomar mi sistema. Ay, caray. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es natural. Recomendado no por uno, sino por cientos de ginecólogos a sus pacientes. ¿Cuántas mujeres embarazadas están pendientes de nutrir bien a su bebé? Exactamente. Pero que comen, y a veces desafortunadamente lo que comen, nada más se lo van a quedar después de tener el parto. Y terminan bien gorditas después del parto y dicen, es que mi bebé me lo dejó. Pero espérate, vamos nutriéndonos bien, vamos nutriendo bien a tu bebé y te aseguro que no vas a pasar esas. ¿Y amamantando también puedes tomar el vibri? Claro que sí. Si lo pueden tomar, imagínate desde el vientre, o sea, tengo el caso, yo tengo gemelas. Y todo el periodo de espera de mis gemelas, su mamá tomó vibri. Fíjate. Y mis hijas nacieron, gracias Dios, aprovecho el medio para agradecer, nunca me cansaré de agradecer las bendiciones, gracias de que están muy sanas. Durante todo el tiempo de espera. Todo el embarazo. Todo el embarazo tomó vibri mi esposa. Con esto te digo todo, o sea, y hoy día, mis hijas tienen siete años, su desayuno para ellas es parte de vibri. Y yo me siento el papá más complacido cada que me dicen. ¿Cómo no, el señor vibri? El señor, pues sí, pero fíjate, ¿quién vende malo, no? No, pues no. Pero, ¿quién vende algo que se tome él? Yo. ¿Tú? Es que tú eres vibri. Yo soy vibri. Totalmente. Por mi sangre corre vibri. Exacto. No nomás por la mía, por la de mi familia. Toda tu familia. Mis hijas, mi esposa, yo, el dueño de la compañía, toma vibri todos los días. Y eso es algo valiosísimo. ¿Y tú lo puedes tomar todos los días? Yo lo puedo tomar todos los días. ¿Cómo? A ver. ¿Y todo el año? Todo el año, los 365 meses del año. Sí, claro. ¿No tengo que descansar? Si tú no quieres descansar. No descansas. Si tú quieres descansar, puedes descansar. Perfecto. Que descansar es no darle a tu cuerpo una buena nutrición, yo no le llamo descanso. Las personas diabéticas nos preguntan que si pueden tomar vibri. Personas diabéticas, qué buena pregunta. Fíjate que tú sabes que hay personas que son diabéticas que viven mejor que las personas que no lo son. Claro. Porque se dan cuenta que lo que tienen que hacer es alimentarse bien. Nuestro sistema Shake Me propiamente es un alimento completo, completamente balanceado y valioso para las personas que padecen diabetes. Correcto. Lo pueden tomar y les va a ayudar a tener controladas todo lo que es su índice glucémico. Porque el producto es bajo en índice glucémico. Muy bien. Y eso hace que las personas diabéticas sean aptas para tomar Shake Me, el Power Me que da muchísima energía. ¿Quién no se ha dormido a mediodía? Uf, mucha gente. ¿Cuánta gente has escuchado que dice me estoy durmiendo? Estoy cansado. Hay un anuncio por no anotar gol de un chocolate que dicen que si no te pones como Lucía Méndez o como alguien enojado, muy enojado, si traes hambre. ¿Cierto o no? Y que cómete un chocolate. A ver, dime, cuando te tomas tu, si tu desayuno va a ser el Shake, ¿lo puedes combinar con alguna fruta o algo? Totalmente. Sí, perfecto. Totalmente, claro. Vibri no se contrapone con nada. Y Vibri no restringe. Vibri no restringe. Vibri puede tomarlo toda la familia. Toda la familia. Te voy a decir por qué. Los nutriólogos y la gente que habla acerca de que tienes que poner en forma, tienes que bajar esos kilitos, en fin, dicen, tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Entonces, si nos vamos a adaptar toda la familia, pues que toda la familia tome Vibri. Todos pueden. Desayuno, cena o nada más en el desayuno. Según el plan, depende del plan, del plan que tú quieras perseguir, la meta que tú estás persiguiendo para eso es, porque hay gente que es muy delgada, Ceci, claro, pero que a pesar de que es delgada se anda durmiendo y trae flojera y es porque no se está nutriendo bien y todos aquellos flaquitos que me están oyendo, no crean que yo nada más me dirijo a los gorditos, no, 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 a todo mundo, todos. Una buena nutrición es para todo aquel que respira y todo el que respira necesita nutrirse bien. Yo tengo la herramienta para nutrir a tu cuerpo bien y con poquitas calorías. Eso es todo, Ceci. Vamos entonces, a partir de hoy ya abrimos esta sección de Vibri con Ricardo Labastida. Vamos a estar platicando, si a usted le quedó alguna duda respecto a esto, quiere integrarse con Ricardo, Ricardo los va a atender, hasta puede hacer, depende de las llamadas que lleguen y de la participación en toda la semana, en fin, puede reunir Ricardo un grupo de Arriba Corazones para darles una plática y se puedan integrar a Vibri. Por supuesto. 333-191-9114. Lo voy a repetir. 333-191-9114. Muy bien fácil. Va a quedar en el estado de su servidor y en las redes sociales de Ceci, va a quedar el número, incluso voy a, si se puede, compartimos un enlace para que nomás le hagas clic y con eso voy a saber que me estás escribiendo y de qué quieres información. Te prometo que te voy a atender de manera personal y ahorita, abriendo esta sección, inaugurándola, les digo, si tú estás en la zona metropolitana de Guadalajara y quieres probar Vibri gratis, gratis, te invito a que lo pruebes. Te invito, hacemos una cita y te doy una invitación VIP para darte un tour y toda la atención para que tú te convenzas y pruebes y compruebes que Vibri funciona. Perfecto, pueden llamar entonces, ahorita la gente de radio se puede inscribir con nosotros para la prueba totalmente gratis y platicar con Ricardo Labastida en las instalaciones de Vibri al 333-3813-1355. Toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en plataforma de redes sociales, entonces se tiene que comunicar, mandar un WhatsApp, ¿a dónde, Ricardo? Me mandan un WhatsApp al 333-191-9114, mándenme un WhatsApp diciéndome que escucharon la invitación VIP gratuita para probar Vibri y con todo gusto les mando una invitación, hacemos una cita según su agenda y la de su servidor para poderles atender de manera personal y darles completamente... Y si no quieren ir, perdón, si no quieren ir solos, llévense a su familia. Ah, no, por supuesto, digo, como Vibri es para toda la familia. Y a toda la familia les van a dar de probar. Por supuesto, Ceci, no, bueno, pues... Ya lo dije. Ya lo dijo, Ceci, digo, con mucho gusto respetamos aquí lo que se dice se cumple. Exactamente. Lo que se dice se cumple y otra cosa, Ceci, habrá personas que no están en la zona metropolitana de Guadalajara. Ah, también. Nosotros estamos en ocho países. Si tú estás escuchando de cualquiera de los países en los que ya está Vibri o estás en alguno de los estados de México que no es Jalisco, o pueblos circunvecinos de Jalisco también, claro, por supuesto, no dejes de escribirme un WhatsApp y veremos la forma de hacerte llegar al menos toda la información. Y si es posible y tengo en tu ciudad una oficina, con mucho gusto te daré la invitación para que puedas asistir y te hagamos una degustación completamente gratuita. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Tenemos todas las alternativas a decidirse mis muñecas, mis muñecazos, a estar bien, que esté bien la familia con Vibri y Ricardo Labastida. Bien. Gracias, Ricardo. No, Ceci, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos sin falta la próxima semana. Alguna novedad de traer, vas a ver. Sí. Te prometo. Quiero los sabores, todo lo que tienen. Vamos a ver qué te traigo, que sé que muchos de los que nos están escuchando van a recibir con mucha pleitesía y van a decir qué buena información. Y que vayan contigo, vas a hacer una reunión, se pueden atender VIP o bien en grupo para que les den una plática, se reúnan, se integren a Vibri o lleven a cabo su reto Vibri, porque de veras, yo siempre pienso en la salud de nosotros. La salud es lo primordial. Exactamente. Y sin salud no podemos agradecer lo demás. Gracias, Ricardo, que te vaya muy bien. Gracias, Ceci. Gracias a todos. Gracias. Vive, Vibri, es Ricardo Labastida, presentó. Oiga, no se les olvide, vámonos con el doctor George. Despídete de los Juanetes con el doctor George a llamar en estos momentos al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, doctor George. Vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana, solamente pie in the sky, besos, galletas, panqués, cheesecake, todo lo que quieran de pie in the sky. Te armamos también tu evento para cualquier ocasión, tu mesa de postres, tu candy bar, todo lo que quieran solamente en pie in the sky. Pedidos especiales 33 36 11 01 15, envíos a domicilio 33 11 77 38 38, visítanos en plaza andares, sótano 1, pie in the sky, los mejores postres, no hay imposible. Bueno, vámonos inmediatamente a algo muy importante. Les recuerdo que el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, tiene para usted. Bueno, pues contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia Santuario y síguenos en Facebook. En estos momentos tenemos consultas gratis del Centro Oftalmológico. A llamar aquí a cabina o al WhatsApp, inscríbase porque voy a regalar 5 consultas al 33 38 13 13 55, WhatsApp 33 17 400 906. Llamen en estos momentos para su consulta. Con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos. Comunícate al 33 36 14 94 82. Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, pancakes y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 33 36 11 01 15 o envíos a domicilio al 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andales, suelcano 1. Pipe in the Sky. Los mejores postres. No hay imposible. Regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente con nuestro director de formación a padres de familia, Juan Carlos Martín Mancilla, que ya está listo y preparado con nosotros del Congreso Recrea Familia, que se va a llevar a cabo el 29 de febrero. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos los estudiantes por la oportunidad que nos das para que nos puedan escuchar con grandes noticias para Jalisco. Muchísimas gracias. Pues adelante. ¿Qué sorpresas nos tiene para nuestro público para Jalisco? Mira, en este año el encuentro de la familia ha venido siendo una actividad que en el 2020 se ha venido desarrollando en diversas modalidades. En el año pasado, para no contar un poquito más de historia, hicimos una gira al interior del Estado con la temática de la familia como toda la cultura de la paz. Y dentro de eso hicimos más de la gente en el 2020. Y dentro de eso hicimos más de 20 eventos al interior del Estado. Y una de las charlas que nosotros poníamos dentro de esta gira era la ciberseguridad. ¿Quién estaba educando a tus hijos a parte de la escuela y de la casa? Nos dimos cuenta con la pandemia también, cómo evolucionó la parte musical y la formación de las personas, todos los modelos en línea. ¿Cómo pasamos este gran avance en tan poco tiempo y la preocupación de los padres de familia? En base a la formación de que están viendo tus hijos, cómo estamos conviviendo ya con los teléfonos o con los aparatos musicales. Normalmente decían que los dispositivos electrónicos de comunicación se habían creado para acercarnos a los más lejanos. Pero casualmente nos alejaron de los más cercanos, ¿no? Entonces hemos perdido un poquito la convivencia, hemos perdido un poquito la seguridad, los riesgos que se tienen de aplicarnos. Y es por eso que este año, en base a las necesidades de los padres de familia, que nos las externaron de esa manera, el Congreso, el quinto Congreso de Crea Familia, va con la temática educar para la ciudadana digital. En la cual contaremos componentes internacionales, componentes locales que nos tendrán una mañana de mucha interés, con temas como la ciberseguridad, nos va a impartir personal de Fiscalía, el área de los grupos cibernétricos, en el cual nos enseñarán cómo proteger a nuestros hijos de todo lo que está expuesto en las redes sociales, en los centros de convivencia, en los centros de convivencia, en lo que ven sus hijos y a qué veces nos responden. Y tú como papá, ¿cómo puedes apoyar en eso? Otra temática muy interesante y que está de moda y que todos les escuchamos hablar es la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la aprovecho? ¿Cuál es el riego de utilizarla o las ventajas de utilizarla? Este taller, esta formación, no la van a dar personas que están desde Google, que ellos pues utilicen la plataforma, este tipo de inteligencia artificial en todo el mundo, que son pioneros de esto y nos van a dar una formación también a los padres de familia, de qué es y cómo la aprovechamos. También tenemos la parte de que hoy nos damos cuenta que la convivencia de la familia pues gira a través de una aplicación, de un teléfono, de una computadora y cómo poder convivir con nuestros hijos y cómo hacer la convivencia real ya con un aliado que es la tecnología y no como un amigo. Que ya las convivencias estén centradas en el núcleo de la familia y también el área de innovación tecnológica alrededor del Estado nos enseñará cómo convivir a través de las herramientas digitales que tenemos disponibles y cómo crecer en familia, cómo no alejarnos de tu hijo porque está en el teléfono, sino de una manera conjunta a toda la familia que le demos canales de diálogo y participación en el cual utilizamos la tecnología para bien informar a nuestros hijos. Y luego vienen las series de conferencias muy interesantes con personalidades de muy alto nivel en el maestro Fernando Lozano, director de la clareación de la Secretaría y él nos va a hablar de generar bienestar a través de la tecnología. Muy bien. Cómo fue el rol de la familia en la tecnología. Y cómo convivir con ella. Después tenemos un panelista que se llama Carlos del Tramo. Él es argentino, radica España y también participa en la boda en México con un tema muy central que a veces no nos damos cuenta como padre de familia y que está en la formación del carácter de nuestros hijos derivados del uso de la tecnología. No te imaginas cuántos chavos, cuántos jóvenes están en una depresión porque su fiesta no subió más de 20 lives o no me compartieron, no me... Y esto genera un retroceso. Cómo la violencia se puede dar a través de las plataformas y formar en tus hijos un carácter y cómo prevenirlo y cómo también nosotros trabajar en el futuro. Él es psicólogo y trabaja en la parte del desarrollo de las emociones y nos va a enseñar eso. Y tenemos también a otra tremenda que se llama Caterina Culler. Ella es canadiense, radica en Barcelona y ha hecho una serie de estudios en cuanto a qué está pasando con esta educación tras las pantallas. ¿Qué hay a través de esto? ¿Cómo se están comportando los cambios en la actualidad? ¿Y cómo actualizarlos para poder, como papás, tener las herramientas de sentarte con tu hijo y cómo participa en el nuevo modelo educativo? ¿De cómo aprendimos nosotros, como papás, a lo que pasó después de la pandemia y a lo que está ahorita, cómo hacerte herramientas para convivir con tu hijo en los modelos educativos nuevos? ¿Cómo aprenden actualmente los jóvenes? Entonces, esta materia de conocimiento son como padres de familia. Nos dará mucha actitud y nos ayudará a que mejoremos mucho la relación con nuestros hijos. Y en vez de distanciarnos, por estar en... No sé si se acuerdan, algunos padres de familia, cuando éramos niños, nosotros tíos, ahora trabajaban aquí cuarto. Hoy le dice el chavo, nos vayamos a la calle y tomas a tu cuarto. Y él también es de la vida, porque tiene todas las herramientas para dejar de convivir. Exactamente. ¿Este congreso, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Este es el jueves 29 de febrero. Sí. De 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Expo Guadalajara. Sí. Es muy sencillo el ingreso, es gratuito, muy importante. Este tipo de conferencistas son muy difíciles de haber reunidos en un solo día. En el entorno es gratuito, se pueden registrar viajando a la página de la familia, en cualquier plataforma, con la familia, y en automático te manda la inscripción. Correcto. Una vez que tú te inscribes, se arroja un código QR al correo que tú dices. Es recomendable que le tomen una foto o una toma de pantalla, porque lo impriman en el código QR, porque ese es su boleto de ingreso. Perfecto. Que esto lo haga nuestro público a este Congreso Recreo a Familia el 29 de febrero. Juan Carlos Martín Mancilla, director de formación a padres de familia, muchísimas gracias por esta invitación. Va a ser un congreso inolvidable, un congreso que realmente va a ayudar a toda la familia y que es para todos, que esto es bien importante. Sí, claro. Sí, sí. Mira, también recordarles, por los espacios limitados que tenemos, solo podemos obtener 5.000 asistentes con capacidad. No nos gustaría que la gente se quedara afuera. Entonces, exhortar a quienes estén interesados en asistir, dejen su besito lo más rápido posible para que no digan no digan, no digan que los invitados a través del programa arriba del corazón de ti. Ya no hay lugares. Entonces, por favor, inscríbanse y insuten, insuten porque aprenden a ser papás creo que cuando nacieron sus hijos ninguno venía con el instructivo de cómo educarlo y menos en la escuela. Exactamente. Entonces, nunca se atreve a ser papá y entre más herramientas tengamos, nos harán mejores padres de familia y formaremos mejores hijos de familia. Así es. Pues muchísimas gracias Juan Carlos, gracias por esta información y nuestro público ya está enterado y a inscribirse, que estés bien. Gracias, felicidades. Gracias, nos esperamos allá. Gracias. Buen día. Bueno, vámonos inmediatamente a algo muy importante. Les recuerdo que el Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos tiene para usted, bueno, pues contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía lasics, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario y síguenos en Facebook. En estos momentos tenemos consultas gratis del Centro Ophthalmológico a llamar aquí a cabina o al WhatsApp. Inscríbase porque voy a regalar cinco consultas al 33 38 13 13 55 WhatsApp 33 17 400 906. Llamen en estos momentos para su consulta. Oiga, no se les olvide que el Centro Dermatológico Derma Highland tiene un aparato excelente que se llama Ultherapy para levantar, tonificar y tensar la piel suelta. En estos momentos puedes llamar para que te hagan una valoración diciendo que lo viste y lo escuchaste en Arriba Corazones al 33 31 25 10 77 33 31 25 10 77. Hay también aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica, láser y más. Estamos en Boulevard Puerta de Hierro 52 78 guión 6. Centro Dermatológico Derma Highland presente con nosotros. Vámonos inmediatamente a unos mensajes y regresamos aquí en Arriba Corazones. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 33 36 14 94 82 visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the Sky es tu mejor opción cuenta con una gran variedad de postres cheesecake, brownies, galletas, cupcake, pancakes y mucho más síguelos en redes sociales Facebook e Instagram haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 33 36 11 01 15 o envíos a domicilio al 33 11 77 38 38 visítanos en Plaza Andales el cano 1 Pipe in the Sky los mejores postres no hay imposible regresamos regresamos aquí en Arriba Corazones vámonos con el doctor Francisco Guerrero Jasso nuestro neurocirujano que ayer fue el día del síndrome de Asperger que es un tema a tratar muy interesante para todos nosotros doctor ¿cómo está? muy bien, gracias Ceci aquí de nuevo de nuevo me da mucho gusto verlo gracias gracias por acompañarnos doctor pues vámonos con este tema ¿qué es el Asperger? bueno el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que está encriptado digamos dentro del grupo de diagnóstico del espectro autista ¿no? ¿usted es parecido al autismo? está dentro de lo que es el autismo perfecto es quizás digamos una manifestación menos severa que el autismo pero tiene ciertas características como es la abstracción social el paciente con Asperger generalmente se retrae socialmente sobre todo es difícil tener contacto con sus digamos personas de su misma edad sociabilizar el contacto visual es difícil con ellos también más que disruptivos por ejemplo en las conversaciones son accidentales ¿no? porque por ejemplo el que tiene hiperactividad o hiperimpulsividad los pacientes con hiperimpulsividad esos son disruptivos ¿no? está uno conversando y el paciente irrumpe generalmente por ejemplo en la edad escolar es el niño que está mamá mamá madre y la mamá está hablando y el niño con Asperger no el niño con Asperger o sea irrumpe de manera accidental no no está dentro de la conversación este no ir a la conversación que estén y él entra digamos como un agente más dentro de su propio pensamiento digamos de alguna forma ¿no? entonces vemos esos aspectos el aspecto social el aspecto comunicativo ¿sí? y el aspecto expresivo este verbal ¿no? son este tienen una comunicación muy rígida en cuanto al aspecto verbal ¿no? para ellos es muy difícil por ejemplo entender el doble sentido doble sentido es correcto este socializarse en un momento socializarse eso es bien importante a veces se muestran como planos en el en el ambiente digamos emotivo ¿no? dicen esta es una persona que que no empatiza pero más que empatiza es que están están en su mundo ¿no? como decimos es un niño que está en su mundo inmersos que no les gusta que los molesten pero si se alteran si por supuesto ¿no? inmediatamente ¿no? es claro eso o sea este ellos de alguna manera digamos tienen un yo un poco este expandido ¿no? entonces si son muy susceptibles este a al rechazo ¿no? si o sea es difícil tienen poca tolerancia al rechazo doctor ¿esto es hereditario? no hay estudios que este planteen la situación hereditaria aunque si hay cierta propensión en familiares de primer de primer nivel perfecto que sean con aspergen tienen un riesgo de un 30 40% de este que haya un descendiente con aspergen ¿nacen con esto? si o se desarrolla después de varias digo se manifiesta dentro del crecimiento pero ya se nace con esto ya se nace con esto ¿hay tratamiento a seguir para esto? pues este el tratamiento médico farmacológico para el asperger no existe ¿sí? existe para las alteraciones que se presentan en el asperger como que es la ansiedad o la depresión ¿no? y generalmente se manifestan ya más en el adulto con asperger más que en el que en el infante y el manejo del síndrome del asperger es más que nada conductual ¿sí? psicopedagógico ¿sí? multidisciplinario multidisciplinario alimentación médico todo 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 en global escolaridad o sea a lo mejor tener que llevar una escolaridad especial especial también perfecto pues esto es muy importante hay que entenderlo doctor este tipo de síndrome asperger lo atiende un neurólogo un neurocirujano ok si es importante que sea un especialista que tenga experiencia en este este tipo de trastornos de neurodesarrollo dentro del espectro autista ¿no? es un tratamiento multidisciplinario ¿sí? en el cual intervienen psicopedagogos este psicólogos este eh 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 educadores ¿sí? usan global y los mismos padres nos tenemos que adaptar a lo que este a este gran síndrome ¿sí? que es muy importante que es parecido al autismo pero hay que entenderlos es que es correcto hay que saberlos valorar y seguir adelante con el hijo ¿en quiénes se da más el asperger? ¿en niños o niñas? eso es un poco más el punto ¿en niños? en niños afortunadamente no es tan prevalente el asperger pero sí es importante o sea su diagnóstico pues para que puedan llevar una vida digamos plena ¿no? o sea el paciente pueda llevar una vida en plena como bien comentas hay que entender o sea el tratamiento aquí es entender al paciente adaptación a tu hijo sobre todo que va a seguir toda la vida con esto y que se intensifica más conforme va creciendo en un momento dado ¿no? sí puede tener manifestaciones más digamos enojos alteraciones conforme va creciendo sobre todo en el manejo de las emociones perfecto doctor nuevamente su número telefónico por favor el directo es el 3314 106193 y la oficina es el 3396 88 3308 gracias doctor francisco guerrero jazo nuestro neurocirujano hoy aquí en arriba corazones gracias doctor que le vaya muy bien felicidades muy bien bye arriba corazones te está dando a conocer una virgen de guadalupe excelente es un cuadro padrísimo que mide 1 10 de alto 82 centímetros de ancho hoja de oro y plata esta virgen esta virgen esta virgen está sensacional para regalo para algo en especial que usted quiera dar llame inmediatamente al 33 38 21 36 99 o mande un whatsapp también se la podemos mandar por envío a cualquier parte de la república mexicana y del mundo entero llame inmediatamente mande su whatsapp 33 38 21 36 99 esta virgen está hermosa en la réplica de la virgen de la basílica de guadalupe hecha en láser ya vamos bueno pues ya nos vamos nos despedimos ricardo muchas gracias mi muñeco repite nuevamente este la promoción que tienes para nuestro público de arriba corazones perfecto pues porque estamos en arriba corazones si tú quieres probar y degustar vibri completamente gratis contáctame en mi whatsapp 333 191 91 14 así de simple así debe de ser perfecto gracias 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 señor vibri doctor su número telefónico nuevamente por favor el 33 14 10 61 9 3 y el 33 96 88 33 08 bien pues despedimos arriba corazones por este día pasenla muy bien gracias muchas gracias a mi productor Ismael a usted a todo mi equipo de arriba corazones a Chuy y bueno pues mañana tienen una cita con nosotros a partir de las 11 de la mañana buen provecho hasta mañana vámonos Dr. George Podólogos Profesionales presentó y y Gracias por ver el video.